¿Qué número elevado a la 6 da 4096? A ver, como el exponente es 6, tenemos que buscar 6 números iguales que multiplicados me de este número. A ver, podemos probar a ver con el 4. A ver, voy a multiplicarlo 6 veces a ver si es que sale. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, 64 por 4 es 256, ahora 256 multiplicado por 4 da 1024 y por 4 da 4096. Salió exactamente igual. Entonces, como probamos con el 4 y funcionó, acaba el 4. Y listo.